Bienvenido a el Mousséon de Alejandría. El Mousséon era una parte de la ciudad que Ptolomeo I construyó para competir con la Academia de Atenas como meca del conocimiento. Dedicado a las nueve musas de la inspiración, el Mousséon se convirtió en una reconocida institución de filosofía y ciencia. En él se reunieron sabios de distintos reinos para compartir conocimientos sobre literatura, ciencia y geografía. El Mousséon estaba diseñado de forma que todo el complejo fuera un espacio ideal para cavilar, debatir y enseñar. Teatros y espacios de reunión rodeaban el patio principal. Sus enormes jardines se llenaron de plantas exóticas para su estudio o la elaboración de medicinas. También había un zoológico para estudio del comportamiento y fisiología animal. Una de las atracciones principales del Mousséon era su observatorio astronómico. Herófilo fue un médico que pasó gran parte de su vida en Alejandría. Pudo diseccionar una gran cantidad de cadáveres humanos debido a la política permisiva de la ciudad en este aspecto. Uno de sus muchos descubrimientos fue que el cerebro era el centro del sistema nervioso de los humanos. También hizo un plano detallado del sistema sanguíneo y midió el pulso con un reloj de agua. Se dice que movido por su enorme deseo de entender la anatomía humana, realizó 600 vivisecciones a prisioneros. El gobierno de los humanos El gobierno alojaba y alimentaba a los eruditos del Mousséon para que tuvieran libertad a la hora de hacer sus investigaciones. Esta libertad proporcionó a los intelectuales un refugio espiritual y un espacio común para dedicarse a su vocación. Aunque ya no queda nada del Mousséon original, su recuerdo vive en los museos de hoy en día. El gobierno de los humanos. El gobierno de los humanos. ¡Gracias!